Piérdete pelado feo, no tengo más que decirte. Esta vez nos mata. Bienvenidos y bienvenidas invasores, una noche más de terror, de sufrimiento con The Cat Lady. Bueno, tuve un problema porque dije en el último vídeo, voy a seguir grabando y yo voy a seguir jugando y yo os lo pondré en otro vídeo. Bueno, pues salí de mala forma del juego, aún habiéndolo grabado y la partida no se guardó. O sea que tuve que jugar yo solo luego al juego. Pero claro, yo siempre arranco la grabación y me pongo a grabar y luego arranco el juego. Entonces claro, arranqué el juego, me di cuenta de dónde era la partida, pero yo estaba grabando y no me acordaba. Entonces bueno, me puse a jugar y si recordáis, en el vídeo anterior había una cosa que luego estuve pensando y dije, claro, esto no lo hemos usado. Hubo una tuerca que sacamos de un dedo. Había una llave inglesa que no usamos y cuando volví a rejugar la partida dije, bueno, voy a ver qué es. Entonces en la mesa de trabajo donde estábamos antes, podía usar sobre esa mesa de trabajo primero la tuerca y luego la llave inglesa. Y eso me daba una especie de... bueno, no, una especie no, me daba una lanza. Aparte del arma que yo tenía, me daba otra segunda arma, una segunda opción de ejecución de este Dr. X. Y os voy a dejar ahora mismo el vídeo para que veáis simplemente esa muerte del Dr. X de otra forma. Porque lo hice de la otra forma. Dije, venga, vamos a probar. No creo que cambie nada en el transcurso de la partida. Así que os dejo con ese final alternativo de ese vídeo. Que son nada, unos poquitos segundos y enseguida volvemos. Bueno, increíble, ¿no? La muerte que le procuramos al Dr. X se queda además así clavado con la lanza y es una gozada, ¿no? En el buen sentido. Bueno, qué curioso que ahora sí aparece dos veces Sator 5, que era la partida que grabamos la primera vez. Pues bueno, cosas que me pasaron y tenía que haberme esperado a lo mejor un poquito más. Pero, bueno, no pasa nada. Realmente la tengo dos veces. Aquí no viene la hora, pero vamos, una es grabada más tarde que la otra. Entiendo que la que está arriba es la de este segundo final que comentaba y que habéis visto. Vamos a arrancarlo aquí y así comenzamos. Venga, vamos a ver la cocina. Teníamos el interruptor que vamos a encenderlo primero. Ah, no, está apagado, perdón. Es que vamos a encender. A veces con luz, por lo que estoy viendo, hay más cosas que puedo ver y coger. A ver, tenemos la cocina, tenemos la puerta del baño, el teléfono, llamar. Pone atender. O sea, me da a mí que en algún momento deje de pagar las cuentas telefónicas. Ahora ya no puedo hacer llamadas. Me da igual, de todos modos no tengo a nadie a quien llamar. Puede ser que nos llame alguien, ¿no? No está sonando. No sé, me da a mí que pensar, ¿no? Que eso pueda llegar a pasar. A ver, esto pide un orden, ¿no? Vamos a ir a la cocina. Vale, no debería entrar ahí cubierta de sangre. Venga, pues vamos a, entiendo, a dar un baño. Estas cosas son curiosas, ¿no? Las aventuras gráficas. Entrar y decir, no, tengo que abrirla primero. Se sobreentendía, ¿no? A ver, interruptor, encender. Vale, aquí tenemos la toalla. No me sirve para nada. La bañera. Me da miedo avanzar siempre hacia la izquierda, hacia la derecha, porque... Porque pasa que... Que los sustos vienen... Vale. Pensaba que venía alguien. Bueno, y lo que hemos venido a hacer, ¿no? La bañera. Tomar un baño, ducharse, mover la cortina. Tomar un baño. Vale, preferiría tomar una ducha. La opción, no sé si está por algo. Genial, debo haberme quedado sin dinero en el medidor eléctrico. Conseguir dinero para el medidor eléctrico. He pasado sin querer, a veces me pasa, ¿no? Que pasa alguna conversación. La barra roja muestra el estado mental de Susan. Sube cada vez que algo la molesta. Cuando se llene, sufrirá una crisis nerviosa. Vale, la que vemos ahí abajo a la izquierda. Muy bien. Una cosa nueva. Vale, vamos a... Avanzar un poquito más. Entiendo que era interruptor. Vale, no hay... No funciona. Armario. Examinar. Un viejo armario donde guardo libros. Correos, revistas y copas de vino. No recuerdo la última vez que las usé. No he bebido desde que Eric... Piano. Tocar. Ahora no. Y examinar. Uso este viejo piano para llamar a mis gatos. Vienen cuando me escuchan tocar. Desafortunadamente, los vecinos también, a veces. Pensaba que era la lluvia, pero parece... Sí, es la lluvia, sí. Tazones. Examinar. Son para mis gatos. Siempre les dejo comida aquí fuera cuando vienen. La taza. Examinar. Es mi taza de café favorita. Debo haberla dejado aquí antes. Ya tenemos un sombrero. Una taza. El tendedero. Solía colgar mi ropa a secar aquí cuando el clima era bueno. Ahora está roto. Ahora está roto, como todo lo demás en este maldito apartamento. Bueno, vamos a ver. Un poquito más para acá. Sí, ya. Sentarse. Todavía estoy cubierta de sangre. Bueno, vale. Y ya sé lo que... Joder con la cortinita. No, no quiero sentarse. Ventana. Cerra. Creo que, sobre todo yo que lo tengo muy alto, agradezco esta bajada. Respiraderos. Son para mis gatos. Si las ventanas están cerradas, siempre pueden entrar por los respiraderos. Vale. Dormitorio extra. Puerta al dormitorio. Bueno, vamos a ver si aquí hay algo. Entiendo que... Prefiero entrar a esta habitación oscura. Intentaré luego cuando vuelva la electricidad. Entenderé que el dinero puede estar en mi dormitorio. Puerta del closet. Bueno, ha sido muy leve. Otra vez sin querer. Le he avanzado y ya le he dado al texto. Ha sido muy leve, pero me ha asustado un poco. Closet. Examinar. Solo ropa, zapatos. No los necesito. Muy rápido estoy andando yo y... Registrar. Hay algo de cambio dentro. Mejor me lo llevo. Cinco libras. ¿Eso es todo lo que me queda? Maldición. No conseguiré más dinero por al menos otras dos semanas. Pero ¿dónde me lo gasté todo? Ah, también encontré un paquete de cigarrillos. Ustedes vienen conmigo, mis pequeños y tóxicos amigos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bills, bills, bills... Yo también puedo recordarlos, para ser honesta. Sucedió todo en otra vida, en otra época. El de las nubes lo pinté yo, de hecho. Creo que en ese entonces me gustaba. Ahora no puedo ni mirarlo. Bueno, la cama. Aquí es donde solía escapar de mis problemas, hasta que el sueño también se convirtió en otro problema. Es raro como nuestras pequeñas comodidades de la vida pueden volverse en contra nuestra tan fácilmente. A ver, no va a querer dormir, evidentemente. Reloj de gato. ¿Por qué querría hacer eso? No es como si tuviera un trabajo al cual ir, o alguien a quien ver. El tiempo ya no significa nada para mí. Le he dado a poner alarma, pero vale nada. En algún momento de mi vida debo haber pensado que podía llenar el vacío en mí con todas estas porquerías de gatos. A veces creo que en realidad es este reloj lo que me mantiene despierta con su tic-tac constante. Pero nunca tuve el coraje para deshacerme de él. Bueno, pues nada, aquí termina la habitación. Bueno, preparados para algún susto, de vuelta, porque voy a ir muy rápido. Lo que no sé es dónde usar ese dinero. Bueno, bueno, bueno. Vale. Fue solo una sombra. Por un momento me lo esperaba, así que podía haber sido peor. Curioso, ¿no? Que te voy a echar dinero. Medidor eléctrico. Examinar. Es un viejo medidor eléctrico. En lugar de pagar cuentas mensuales, simplemente insertas monedas en la ranura para cargar crédito. De momento ya no tiene crédito. Vale, vamos a echar monedas. Eso debería bastar para un par de días, siempre que me acuerde de apagar las luces cuando salga de la habitación. ¿Será importante eso? Apagar las luces. La barra azul, bueno, sube cuando... Está tapando el propio texto, muy bien. Está no sé qué y satisfecha. Cuando se llene, será capaz de relajarse y descansar. Vale. Ahora, cuando Susan está feliz y satisfecha. Vale. Bueno, por aquí no hay nada más. Ahora tenemos una barra azul, que bueno, yo la estoy viendo casi verde. Un verde azulado. Y tenemos la barra roja. Venga, vamos a entrar al baño. Ahora sí. Vamos a usar... Vale, siempre le doy a apagar primero. No sé por qué. Venga, ahora vamos a tomar una ducha. Entiendo que así la barra roja debería bajar. Música de drama. Ahora me siento mejor. Debería comer algo. ¿Cuándo fue la última vez que comí? Me muero de hambre. Bueno, seguramente la nevera está para el arrastre. Vamos a hacer una cosa. No sé si esto servirá de algo o no. Pero vamos a apagar las luces, como bien ha dicho. Vamos a ahorrar. Vale, vamos a encender aquí. Hervidor, horno, microondas. Nevera. Abrir. Era de esperar, ¿no? Casi. Take cheeseburger. Bueno, coger una hamburguesa. Usar leche. Vale. Vale, perdón. Y necesito una taza de café primero. A la cena. Tomar cerillos. Cerillos. ¿Qué son los cerillos? Ceracerillas, ¿no? Bueno, tomar comida para gatos enlatada. Crema no láctea para café. Vale. Tomar sacacorchos. No lo necesitan. Y cerrar a la cena. Bueno, está bien, ¿no? Que no coja todo por coger. A ver. Encender. No hay agua en el hervidor. Vale. Llenar. Hay que ir por orden, ¿no? Primero llenarlo, encenderlo, por supuesto. Y ahora preparar café. Y ahora preparar café. Ah, pero ya la tengo. Examinarlo. Vamos a... A la cena otra vez. Vamos a usar la crema no láctea. Hombre, con leche. Perfecta, perfecta. Y aquí había algo también, ¿no? Usar leche. Primero necesito una taza de café. Vale. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Dónde está? Aquí. Taza de café. Beber. Sabe genial. Solo podría saber mejor con un cigarrillo. Bueno, pues nada. Vamos a echarnos un cigarrillo, hombre. Casi nunca fumo dentro del departamento. Fumé uno en mi habitación antes de tomar esas píldoras. Bueno, al balcón, ¿no? Pero en serio, no me gusta el olor de cigarrillo en la casa. Generalmente fumo en el balcón. Venga, vamos para ello. Bueno, ya estamos viendo un día en la vida de Susan. Bueno, vamos a ver. Pelota de volei. Usar. Y era por tirarse la, hombre. Hamburguesa. Cigarrillas. Vamos a fumar. A ver, a ver, a ver. Que ya me ha pasado lo de antes. ¿Qué ha dicho? Este pájaro continúa mirándome con odio. ¿Podría ser el mismo pájaro que vi en el bosque? Seguro. Debo deshacerme de él. No me podré relajar mientras esté aquí. Bueno, pues... ¿Qué podemos hacer? Tirarle el sombrero. Usar las cerillas. Comida para gatos. Vale. Cerillas. Hamburguesa. ¿Cómo le puedo espantar? ¿Cómo le puedo espantar? Es que comida no le voy a dar, ¿no? No. Y el sombrero. Yo estoy deseando tirarle algo, pero no. No es eso. Pensaba que en los tazones podía echarle la comida, pero no. Bueno, pues me voy. Algo me falta, ¿no? Está claro que... Lo que no sé... Lo que no sé es... ¿Qué me falta? Bueno, aquí no hemos entrado antes. Pensé que la había guardado. Maldita cosa, desearía que desapareciese, pero aquí está, recordándome el pasado. Vale, esta ventana no puedo cerrarla. Camisa. Tomad. Lo único que hay aquí es una camisa. Vamos a ver si me he dejado algo en mi dormitorio. Sí, leche. Porque aquí no he encendido la luz antes. Creo que ya he venido, ¿no? Antes con la luz apagada, sí. La cartera... Aquí no habrá nada más. Vale. Los cuadros y la cama. Y no me va a dejar tampoco, entiendo, dormir ni nada así, porque lo que quiere es fumar. Vale. Podré tocar el piano a lo mejor y que vengan los gatos a ver si la... Ahuyentan al pájaro. Vale. Vale. Ahora no. Pues nada. Ahora no. Esto ya lo he visto antes, ¿verdad? Lo de los libros, sí. El interruptor de aquí... Tampoco lo hemos... Qué maníaco no apagar. Más que nada, estoy viendo que no cambie nada. Vamos a abrir. ¿Pasa algo por abrir la ventana? ¿Pasa algo por abrir la ventana? Bueno... Vamos a ver si puedo coger ahora el sacacorchos. No, yo solamente pienso formas de asesinar al cuervo. Pero si ya te la has tomado. Vale, en algún momento se la terminará. Vale, no. Está claro que necesitamos un cigarrillo. Bueno, creo que voy a ahorraros un poco el momento de divagar. Voy a seguir un momento y ahora vuelvo. Meteré un corte aquí para que no os tengáis que tragar todo esto de pensar. Bueno, he usado, lo he dejado... Al final he cortado muy poquito. He usado la hamburguesa en el microondas. Joder, no sé cuánto programarlo. 90 segundos, minuto y medio. Cago en su padre. Sí, tiene pinta. Ahora tengo una hamburguesa quemada. Se ha cocido demasiado tiempo. Está completamente quemada. No puedo comer eso. Pero eso es bien. He perdido mi apetite de todos modos. Voy a settlear por un cofé. Estoy muerto por una cigarrillo también. Voy a salir un momento a usar las cerillas. No sé si lo he usado al final. Bueno, pues lo he dicho. Voy a seguir dándole vueltas a ver si... Voy a ir metiendo cortecitos porque estos tiempos tampoco está bien que los traguéis vosotros. Ah, bueno, mirad. He usado la camisa en el tendedero. A ver si hace así un poco de... Espantapájaro. Espantapájaro. Vale. Se me están ocurriendo aquí las cerillas. Vamos. Liar la parda. Pero no. Le ponemos una cabeza. Pero hombre, no lo digo por eso. Vamos a ponerle un sombrero. A ver. Estoy en el tendedero, ¿no? Vale, nada. La pelota de volei. Ahora. Y el sombrero. A veces hay que estar en el lugar preciso porque es que si no... Bueno, vamos a ver si ya... Ahora sí. Bueno, ha costado, ¿eh? Ha costado. Para que luego diga que la aventura gráfica podía ser fácil en algunos puntos, pero hay veces que, oye, se comporta como una buena aventura gráfica. Difícil. Vamos a fumar ya, que estaba deseando. A ver si baja la barra roja, que la tenía arriba del todo. No hemos tenido el ataque de crisis, este que decía. Pero, bueno, a punto habrá estado. No, 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 no. No, no. Pero, ¿cómo puedo restaurar lo que ha sido rompido durante años? Hasta ahora, nada parece que se va bien. Cada pequeña cosa está contra mí. Tal vez es mi destino perder, después de todo. Y ahora, esos... Parasites? Como si no fuera suficiente, pero me maté a Dr. X. Y me salvó a alguien. Eso me sentía... bien. Venga, pues vamos a... ¿Lo podré usar ya? No. Vale, primero tengo que ir a llamarlos, que eso es... Tocando el piano. No. Standing by the river, I close my eyes. One jump, and I'm there. No. Someone jumped after me. He will never be my friend. Vale, no le importa tocar el piano a las horas que son, así que, venga. En el rato que he cortado, he abierto la ventana, aunque, bueno, por lo que veo, los gatos no llevan por ahí. No. Vale, son dos. Digo, a ver si va a ser la loca de los gatos, si van a venir aquí cien, pero no. Muy bueno. Ya van tres. Bueno, fíjate a casa, el cena está listo para ser servido. Bueno, muy bien, hemos pasado toda esta parte del apartamento ya, o la primera parte al menos. Muy bien. Nuestros tazones. Bueno, yo creo que vamos a ir a dormir. Bueno, llaman a la puerta. Vale, vale. Joder, no puedo contestar. Tengo que abrir. Venga. Vamos a sugerirle que cambie el tono. Piérdete, pelado feo. No tengo más que decirte. No tengo más que decirte. Está bien, nos mata. Muy bien, con un par. Vete a la mierda. Bueno, nos hemos alterado mucho, ¿eh? Vamos a tener un ataque. No tenía que haberme puesto así. Madre mía. Bueno, era la respuesta que todos queríamos. Vamos, no digáis que no. Mandarle a tomar por culo. Venga, Susan, vete a dormir. Sé que es lo mejor. Susan. Susan, no hagas tonterías, ¿eh? Espero que eso no fuera una forma de perder el juego, porque si no, me he coronado. ¿Veis? Bete, adormir. parecía que había ruidos pero Susan está va sola, yo no estoy tocando nada esperamos, la hemos liado pero bien liada esto es música de liada venga, fiesta voy a arrastrasar la cama bueno no está en el puente nada, lo siento ¿me voy a dar de nuevo? no detrás de las puentes cerradas me he perdido con el reza madre mía y hemos jugado el capítulo entero al final, bueno, ha sido un poco más largo de lo habitual este vídeo, pero estaba siendo muy interesante pasamos al capítulo 4 y en cuanto nos deje grabar, pues grabamos la partida una bala para Susan me gustaría saber si las decisiones que hemos tomado, como por ejemplo discutir con el vecino cambia algo o simplemente, bueno nos muestra una parte de la historia y ya está repito lo que dije en el segundo vídeo la banda sonora es muy buena lo que no sé es dónde estamos qué nos están mostrando como veis es un juego muy pausado muy calmado, se toma su tiempo en todo en describirnos de manera visual todo y meternos en ambiente vale, nos están contando seguramente el segundo parásito al que tenemos que erradicar me da a mí y eso va a ser un cadáver vale, estamos viendo esa furgoneta que nos está diciendo algo y eso va a ser Bueno, aquí lo vamos a dejar No sé por qué me da a mí Que va a tener algo que ver con esta persona Como he visto en el flashback o en la imagen anterior Y vamos a grabar aquí Vale, ya veo que por mucho que a lo mejor no aparezca luego la partida No me tengo que preocupar Vamos a llamarla Sator 6 Vale, partida guardada correctamente Bueno, esta partida ha sido más larga de lo habitual Pero creo que se lo merecía Estábamos en un punto de la historia que ya queríamos conocer un poquito más Y estamos dispuestos para un séptimo vídeo Y ver quién nos está llamando a la puerta y que nos encontramos Así que nada, hasta la próxima envasores Adiós